Y a partir de ahí ya en México ya nos empezamos a ver seguidamente y este, como que ya me había levantado el castigo. Ya casi se cumple una década desde que nos enteramos de aquel rompimiento de una de las parejas más queridas del medio de la farándula. Durante una entrevista con Jordi Rosado, Manuel Mijares le confesó y acusó a Lucero de haberse desquitado, por no haberle hecho caso cuando ella tenía 18 años de edad al estar platicando de su experiencia en el mundo de la farándula. Lucerito entró en el tema. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Mijares estuvo platicando con Jordi acerca de que a él realmente nunca le gustó tal cual la actuación. Lo suyo, lo suyo era el canto. Y fue precisamente al compartir su experiencia grabando la película Escápate conmigo que Lucero entró en la conversación. Mijares aceptó que él ya conocía a Lucero de la tele. Él la ubicaba como que era chispita. En ese momento la cantante tenía unos 17-18 años. Y a pesar de que entre ellos no existía una gran diferencia de edad, en ciertos momentos de la vida esta diferencia sí cuenta mucho. Él aceptó que en cuanto la conoció le encantó. Y recordó que aunque empezaron el jueguito, el coqueteo, el intérprete sintió que ella pues estaba muy chiquita. Sumado a eso, él dijo que él viajaba como loco y que andaba muy distraído. Cuando grabaron esa cinta, Mijares tenía 29 años. Una vez que terminaron de grabar la película, dejaron de frecuentarse. Seis años después se reencontraron, cuando ella ya tenía 24. Y ahí sí Mijares dijo, Hola, ¿cómo estás? Chiquita hermosa. Y en ese momento Lucero hace el desquite. O sea, el conde de Montecristo, Edmundo Dantes. Él narró que pasaron muchos años para que ella decidiera aceptar con él. Claro que Lucero se iba a poner sus moños. Le digo, oye, ¿te hablo mañana? Sí, 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 ahora le hablaba. No me contestaba, me la hizo fuerte, así fueron algunos añitos, me acuerdo. El intérprete recuerda que anteriormente ellos sí tuvieron uno que otro encuentro laboral, antes de empezar a salir como pareja. Primero cuando él la buscó en la década de los 90 para poder grabar y que cantara en el disco El Encuentro. Cuando tuvieron que hacer las fotos para la portada y le pidieron a él que llamara a Lucero, él recuerda que dijo lo siguiente. Digo, no güey, no me hagan hablarle a mí. Si me tardé 4 años o 5 en que me contestara la llamada, ahorita me va a mandar a bailar. A pesar de que la cantante le dio su teléfono a él, ella no le contestaba, por lo que Mijares se dio por vencido. Pero la casualidad los reunió en Guadalajara y comenzaron a verse con más frecuencia. Él viajó a la tierra del mariachi para presentarse en una boda. Lucero tenía que presentarse en un palenque. Lucero lo invitó a que fuera a verla y al final todo su equipo se reunió en la suite de ella. Como que ya en ese momento ella le abrió la puerta y dijo pásale ya, pobrecito. Después de esto ya conocemos la historia. Pues 14, uno de novios y 14 casados. Muy padre, muy bien, muy respetuosos. Estuvieron muy enamorados. Muy respetuosos. Lucero y Mijares se casaron en 1997. La ceremonia religiosa hasta fue transmitida por televisión, tanto en México como en Estados Unidos. Todo el público quería ver cómo esta pareja de famosos daban el sí para toda la eternidad. El cantante mexicano reveló que ninguno de los dos quería que su gran momento se televisara, que fue hasta dos días antes que ella decidió que por supuesto, ¿por qué no? Que se llevara a cabo. Él mencionó que afuera de la iglesia era un relajo porque había demasiada gente. En el programa de Jordi, Mijares también empezó a platicar porque él cree que su relación empezó a enfriarse, asegurando que lo que pudo haber intervenido es que ambos viajaban demasiado, cada quien por su lado, y que estaban acostumbrados a que si estaba uno, el otro no. Y cuando el otro regresaba, el otro ya se tenía que ir. Sin embargo, él aceptó que esto ayudó bastante a que los chicos no estuvieran solos porque estaba o el uno o estaba el otro. No era de que los dejaban ahí solos aventados. Pero de repente, de un momento a otro decidieron, ¿sabes qué? Pues hay que separarnos de cuartos. Y a pesar de que mantenían una buena relación, la pareja ya no estaba funcionando. Mijares posteriormente se mudó al edificio de Junto y la separación estuvo libre de conflictos, lo que también ayudó bastante a que los niños no resultaran afectados. Al momento de su separación, Lucerito hija tenía 5 años, mientras que José Manuel tenía como 8. Mijares también aceptó que actualmente ellos siguen siendo muy respetuosos de la vida de cada uno, que siempre hubo un respeto espectacular, que hasta la fecha se siguen tratando y hablando con el mismo cariño. Finalmente, Manuel Mijares expresó que a él no le molesta para nada ver a Lucero con una nueva pareja y aseguró lo siguiente, cuando quieres a alguien y sabes que es feliz, te sientes bien. Y después de que al menos ya escuchamos una parte de la versión de la historia, yo quiero saber tu opinión. Este es el muro de la fama, dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Manuel Mijares? ¿Crees que efectivamente la propia Lucerito haya querido desquitarse de Mijares porque no le hizo caso cuando ella tenía 18 años? O tal vez Mijares lo está platicando así para hacerla quedar bien a ella o a él. Espero que tengas una preciosísima Navidad y muy felices fiestas. Te mando un abrazo gigante, gigante, en donde quiera que estés. Que te la pases excelente, pero por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.